3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 14 15 15 16 15 16 16 17 ¿Dónde está? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está?